Música Bueno, los amigos de Cámara Testigo me trajeron a una alfarería, ya me costó decirlo, alfarería, o sea, hacer vasija, maceta, barro, un arte, yo la única referencia que tengo es la película Ghost, la sombra del amor, que están ahí medio en bolanga los dos, el tema de la vasija, o sea, yo me hice toda esa cabeza, me trajeron acá con Gregorio, no sé si es lo mismo, no sé si Gregorio es de Mimur, ¿cómo anda Gregorio? ¿todo bien? Bien, bien. Pará, me voy a ensuciar mucho, yo veo cómo es el tema. No, te vas a ensuciar algo, pero no. Me saco la campera. Sacate la campera. Sí, esta campera sí. Yo te voy a hacer una pieza para que veas cómo es. Bueno, ¿eso es para qué? ¿Para hacer spinning? No. Y después las hacés vos. Bueno, dale. Mirá lo que es esto. Ponés el coche de barro ahí, ¿no? Subís para arriba, venís para atrás, le das el golpe seco. Dale. Hay que dejar el trabajo un poco. Impecable. Esta es una papa. Ahí estamos bien, ¿no? ¿Eh? ¿Con el pie? Hay que dejar que labure un rato ahí. Sí, claro. ¿Estamos? ¿Sabés que no quiero que se me rompa acá ahora? Mirá lo que es esto, papá. ¿Eh? Sí, papá. Ahora, vamos a dejar esto por acá. ¿Cuántas de estas hay que hacer por día? ¿Cuántas hay que hacer? Más o menos 300. ¿300? Sí. ¿Y cuántas horas hacen 300? Sí, 8 horas. ¿8 horas? ¿300? Sí, más o menos. Bueno, yo te subo la productividad. Llegamos en 8, 400. Acá no, acá. Hice mi desafío. Acá no, acá. Estamos ahí, estamos ahí. Ya estamos acá. Perfecto. Para poner la plantita, ¿qué plantita le gusta de Gregorio? ¿Cuál es la plantita preferida de Gregorio? Ya diría una violeta a los Alpes. Una violeta a los Alpes. Sí, en nuestra temporada, una violeta a los Alpes. Hola, amigo. Julio. Julio. ¿Cómo va? Bien. Vos sos la de mi mursa, te... Vos sos la posta. No, no, no. Empecemos por ahí, pues ya acabamos mal. ¿Cómo se le llama al arte de...? Esto es tornear. Ah, tornear. Sí, qué lindo. Lo principal es el centrado. Sí. Porque si vos el barro no lo centrás, va a ser dificilísimo levantar una pieza. El centrado, claro. Ahí va. Y ahí ya está, pará, que voy a buscar la lenteja. Vamos a botar un segundo. Perfecto. Y acá tenemos esta. Ah, mirá, quedó, pero una joya. Está bien, el trato me gusta. Está barro, sé que es fácil, pero no quiero reprimir el artista que llevo dentro. Ahí va. O sea, que te queda a tu griseta. Yo voy por una masija medio de corte... Así, de corte oriental. Bueno, vamos acá. Tranquilo, que hay que meterle el agua ahí, carajo. Pará, pará, vamos, 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 que está saliendo. Ahí está. Ya estoy pensando en demi-mour y todo. Sí, bien. Es una vasija media, este... Es cubista. Esta es la de Picasso, ¿está? Siempre con agua, siempre con agua. Hay que darle siempre con agua. ¿Está? Para la ánfora. Y ahí va quedando. Ahí ya vamos viendo que está teniendo una forma, ¿no? Como que puede ser un recipiente, donde se puede poner el vino, ¿no? Y ahora vamos a abrir. Directamente abrimos. Abrimos un poquito. La vamos sacando para afuera. Empecé con una ánfora, pero ahora me voy para el cenicero. Y ahora la abrís. Le metés ahí, doble dedo. Ojo que no se te descontrole. Y ahora tenés que meterle presión ahí. La achicamos. Vamos a sacarla para ahí. ¿Ves? La subí para arriba, ¿ves? Estaba subiendo. Uy, no, se me desprendió la puta. Y esto es para reentor que artístico, ¿entendés? Le pones ahí. ¿Ves? Una rayita. Y ahí, mirá lo que tenemos. Mirá la pieza que tenemos. Cajás el pucho acá. Acá le hago el coso para el pucho. Quiero que veas ahí. Cosito para el pucho. Y tenemos un cenicero. Vamos arriba. Voy a hacer plato. Ahora me lo voy a hacer por el plato. Mirá cómo le está quedando el plato al Juanchi. Y le voy a bajar en el medio. Acá le voy a poner a los pajaritos. Ahora lo vamos a cortar con la tanzi. Para adelante y atrás de una. ¿Va? Este es el plato de Julio. Espectacular. Todo lo que quiera. Pero, me parece, ¿a qué? A un chavo. Y acá está el artista. Está la posta, ¿eh? No se parece a un joraca. Esta me la puedo llevar y todo, ¿no? La había regalado a mi mujer. Para que me eche de la casa. Bueno, ha sido un gusto. Y un desastre. No, chicha. Vení, Gregorio. Dame un abrazo. Muy bien, muy bien. Bien, ¿no? Muy bien. Podría ser tu nieto. ¿Te parece? No. 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 No.